Oración para liberar quince almas del purgatorio Penetrando en los dolores de Nuestra Señora cuando recibió en sus brazos a su divino Hijo. Oh fuente inagotable, de verdad, ¿cómo estás tan agotada? Oh sabio doctor de los hombres, ¿cómo te has vuelto mudo? Oh esplendor de la luz eterna, ¿cómo estás tan apagada? Oh amor verdadero, ¿cómo tu hermosa figura se ha deformado? Oh altísima divinidad, ¿cómo me haces ver a mí en una tan grande pobreza? Oh amor de mi corazón, ¿cuán grande es tu bondad? Oh delicia de mi corazón, ¿cuán excesivos y múltiples han sido tus dolores? Señor mío Jesucristo, tú que tienes en común con el Padre y el Espíritu Santo, una sola y misma naturaleza, ten piedad de toda criatura y principalmente de las almas del purgatorio. Amén. Señor mío Jesucristo, que te encuentres en los brazos de tu amada Madre, la Santísima e Inmaculada Virgen María. A los pies de la Santa Cruz, ten a bien escuchar nuestras súplicas y libera quince almas que sufren en las llamas ardientes del purgatorio. Amén. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, 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 gracias. Dios los bendiga.